Híbrida. No es una vez al. Yo tengo clases. Perfecto. No pasa nada. Gracias a usted. Buenos días a quienes estén conectados. Obviamente el día de hoy la sesión va a tener una dinámica un poquito diferente. Hasta cierto punto sería extraña para quienes estén, por ejemplo, en la llamada. Voy a intentar estar al pendiente de todas las personas, tanto que estén aquí como que estén en la videollamada. Sin embargo, sí necesitaría que fueran mucho más incidentes en cuanto a alzar la voz en la videollamada para poderlos escuchar, porque aquí hay un poquito más de ruido que en el aula, que es donde normalmente les damos la sesión. ¿Vale? Entonces, a quienes estén en la llamada, si nos pueden ayudar con eso, con gusto lo atendemos. ¿Vale? Pues vamos a comenzar primero con un calentamiento, como lo hemos estado platicando. El día de hoy vamos a tener una sesión de fortalecimiento, sobre todo para el tren inferior. ¿Vale? Los ejercicios en pausa, que van a trabajar de cierta manera en nuestro organismo. Ahorita van a entender el porqué va, pero comenzamos con nuestro calentamiento. Primero, punta, talón. Levanto mis puntas, levanto mis talones. Arriba y abajo. Vamos despacito. Es diferente estar aquí, ¿verdad? Sí. Y miren, aquí bonito el carril. Ay, sí. Gracias, María. Ya estamos ahora. Muy bien, vamos con flexiones de rodillas. Espero no molestar mucho a los demás propios. Igual, despacito, entrando en calor. Muy bien, cambiamos con elevación de talones. Vamos acá. Arriba. ¿Claro que sí? ¿Está más no tiene? ¿Está bien? Ah, bueno. Se vea. Bien, vamos. Y vamos arriba. Y con que no se me haya hecho la pinta de otra clase. No, la pinta. Frente y arriba. Muy bien. Cambiamos con un poquito de cintura. Adelante y atrás. Movimiento suave también. Cambio laterales. Bien, vamos a girar un poquito de cintura. Movimientos amplios. Despacito, pero amplios. Bien. Cambiamos de lado. Vamos con el tren superior. Vamos con el tren superior. Un poquito nada más. Cruzado. Vamos a trabajar como tal el día de hoy. Hay que... Cambio. De hecho, el sol se tiene que ir. Para acá. Sino también ahí. Cambio, voy a duda. Suavecito también. muy bien, un poquito de cuello primero arriba y abajo arriba y abajo cambiamos, decimos que no perfecto, vamos a terminar de calentar realizando un poquito de movimientos de activación, voy a acelerar con la elevación de rodillas en una marcha con pis, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho abro, cierro, abro, cierro muy bien, abro, cierro coordinadas, háganlo al mismo tiempo abro, subo, cierro, bajo abro, subo, cierro, bajo también la otra, también la izquierda abro, subo, cierro, bajo abro, subo, cierro, bajo bien, seis, siete, ocho y seguimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ojo, adelante, arriba, adelante, arriba una con derecha, una con izquierda pero mis brazos, arriba dos, tres, eso, también la derecha, eso, cuatro, cinco bien, seis, ocho seguimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, rodillas, siete, ocho y cambio, abro, adelante abro, adelante abro, adelante esa coordinación abro, adelante derecha, izquierda ¿sale? derecha, izquierda brazos arriba adelante abro abro y cambio últimos dos abro venga, venga no se me rinda abro y cambio muy bueno respiro profundo por la nariz exhalo por la boca y bajo a tocar la punta de mis pies despacito uno dos tres cuatro vamos arriba respiro profundo por la nariz abro mis piernas exhalo y bajo despacito uno dos tres cuatro voy arriba respiro profundo y bajo mi codo por detrás empujo mi codo con mi mano mi mano mi codo respiro profundo cambio de mano mi codo mi mano mi codo mi codo mi codo muy ok respiro profundo y presión exhalo cambio presión es el derecho muy bien preparen que necesiten para comenzar este tomo un poquito de lentes es lo que necesiten para comenzar ¿sale? a ver acá ¿todos bien? Guille la veo dos veces Guille muy bien hola hola Marta Guadalupe muy bien últimos preparativos también hay en casa hola Guadalupe Herrera bienvenida muy muy bien perfecto perfecto vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy se va a desarrollar con unos ejercicios que se llaman isométricos no nos vamos a mover pero vamos a estar realizando un trabajo de fortalecimiento de fuerza en el tren inferior sobre todo durante toda la sesión también estoy trabajando la fuerza en mi abdomen en mi pancita en mi espalda con las posturas que no es en la población de personas adultas mayores es muy importante el trabajo de la postura no evitar estar encorvaditos cuando estamos trabajando o en la mesa comien el trabajo de la postura entonces durante toda la sesión les voy a estar recordando espalda abdomen hombros brazos aunque el trabajo sea para las piernas comenzamos primer ejercicio las piernas abiertas a lo ancho de los hombros las puntas hacia adelante no abiertas no cerradas bien derechitos voy a bajar voy a sacar mi cadera voy a bajar y me voy a sentar y ahí me voy a quedar sal 40 segunditos ahí abajo y no me muevo por eso toda la sesión del día de hoy se llaman isométricos no me voy a mover todos a gusto todas tranquilas pero me van a decir si no funciona o si funciona espalda derecha eso muy bien si me canso me puedo levantar puedo relajar pero la idea es quedarnos ahí 20 segundos más empieza a doler las piernas pero hay que evitar estar temblando espalda derecha espalda derecha espalda uno y tiempo muy buen trabajo vamos a levantar pierna derecha al frente arriba y ahí me quedo cuidado con el calambre si necesito acercar al árbol o con un compañero o con una compañera en una silla en la mesa adelante cuidado con el calambre puede empezar a molestar aquí en la cadera hay que apretar el abdomen bien apretadito el abdomen vale vamos por cinco segundos cuatro tres dos uno y tiempo muy bien vamos piernas abiertas a lo ancho de los hombros posición de banquito sal y empezar sin moverme si empieza a ponerse muy rudo me levanto un poquito si de plano no puedo descansa un segundo pero ahí me quedo a gusto sentada estamos sentadas no estamos haciendo nada veinte segundos levanto mi espalda mi pecho bien vamos por diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y cambio pierna izquierda arriba y ahí me quedo sal puedo detenerme o lo puedo hacer en equilibrio y y así me puedo agarrar el ojo no se vayan a tirar trabajo mi equilibrio también fortalezco mi noquillo fortalezco mi abdomen y mi espalda diez segundos un poco un poquito trabajadito tres dos uno tiempo cambio piernas abiertas más ancho que lo ancho de nuestros hombros y aquí abro un poquito mis puntas no así un poquito y bajamos sal sentadilla de tú y ahí me quedo no voy a hacer más a gusto voy a tener mis brazos al frente juntos sin recargarme me puedo apoyar cuelvito en el celular inscribiendo por whatsapp no se ve maestro se paró 10 segundos si necesita levantarse un poquito para enderezar la espalda adelante 4 3 2 tiempo pierna derecha va a un lado sal y ahí me quedo y ocasionalmente necesito bajarla está bien si necesito detenerme adelante vamos por 10 segundos procuren no echarse hacia un lado derechito y derechita 2 1 y tiempo cambio piernas abiertas puntas ligeramente hacia afuera bajo y ahí me quedo a gusto bien tranquilas tranquilos bien derechita no me vayan a hacer trampa aquí en casa abajo ahí me quedo 20 segunditos si necesito levantarme y relajar adelante no pasa nada si necesitan hacer una pausa y tomar agua incluso ahorita 10 segundos más 5 4 3 2 1 y vamos arriba pierna y la la levanto y ahí me quedo sal igual no se me hagan así un lado derechita perdón no creía de repente se quedó estática pero ya ahorita ya sí muy bien tengo una desgrosadora aquí 10 segunditos tranquilo abdomen apretadito pancita fuerte y tiempo últimos 3 ejercicios bueno 4 pies juntos bien juntitos mucho cuidado con la postura saco mi cadera y me siento sal y me quedo abajo pero los pies juntitos bien aprieto un poquito aquí mi glúteo y se va a sentir principalmente aquí en el cuadriceps vale en las personas adultas mayores es muy importante trabajar esta zona que se llama cuadriceps porque es lo que nos da el fortalecimiento para las rodillas para caminar para subir escaleras nos da mucho soporte mucha estabilidad y fuerza va 10 segunditos bien derechito no se me hagan derechito 3 2 1 y cambio voy atrás ahí me quedo derecha pierna derecha aguanto aguanto bien no le da mucho alcohol 10 segundos 5 4 3 2 1 cambio 10 puntitos y abajo y ahí me quedo lo más que pueda si necesito levantarme en algún momento adelante no pasa nada natural si se me abre un poquito es normal la idea es que bajen en línea recta ok un poquito la espalda apriendo mi abdomen 10 segundos bien bien ya vamos a terminar este primer bloque 3 2 1 y cambio otra y ahí me quedo sal aguanto cuidado con el calabre en la cadena si necesito bajar el pie ocasionalmente está bien tranquilo para que la próxima vez que vayamos al super no nos cueste trabajo caminar con las bolsas y tiempo muy buen trabajo tómense una pausa si necesitan agua tomen agua sé que es el sudor nos vamos a tomar un minutito no es una pausa pero tampoco es un plato le trae demasiado para la vida ¿está bien? 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 tome un poquito de agua y nos dejamos otra vez ¿está bien? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos Marta? ¿bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Gracias. Gracias. Seguimos para no enfriarnos, profesor. Mándeme. Seguimos para no enfriarnos. Muy bien. Sí, lo que pasa es que están conectando de aquí del Zoom. Están conectando el internet. Muy fuerte, ¿eh? Para la tercera edad. Pero muy padre. No, pero muy... ¿Qué puedo hacer? Igual hay que ajustarlo un poquito. Vale, ahorita continúo. Está muy bien, maestro. Sí lo aguantamos. Yo sí lo aguanto. No, pero no hay que ajustarlo. Sí. 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 Gracias. Gracias. Sí, sí lo oímos, maestro. ¿Sí? ¿Sí me escuchan todas? Sí, maestro, sí lo oímos. Yo sí. Vale. Muy bien. Igual tenemos una desgrosadora, por lo que va a ser un poquito más difícil. ¿Vale? Sí, está bien, maestro. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo se siente? ¿Vale? Igual. Hay que regularnos y necesitamos volver a parar. Paramos. ¿Vale? Bien, maestro. Vamos por el segundo bloquecito. Pierna derecha. Adelante. ¿Sale? Bien derechitas. No me inclino. No me encorvo hacia atrás. Bajo lo más que pueda. Y ahí me quedo. ¿Sale? Sin moverme. Abro un poquito más pierna derecha. Hacia atrás. Y va. Lo más que pueda. Puedo bajar. Casi todo. O puedo estar arriba. Ahí va. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, también en casa, tenemos una capacidad diferente. Entonces, cada quien puede estar a la altura que necesite. ¿Sale? Y empiezo a temblar. Empiezo a moverme. Hay que estar derechita. Vamos por 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos arriba. Voy a levantar mi pierna derecha. Y ahí me voy a quedar. Fácil. Fácil. Como les dije, toda la sesión del día de hoy es sin moverme. ¿Han hecho Tai Chi? Es una especie de arte marcial. Donde solo hacen movimientos y posturas. Trabaja mucho con hitométrico. Vamos por calambre. 3, 2, 1 y cambio. Pierna izquierda. Vamos a emparejarnos. Pierna izquierda adelante. Pierna derecha atrás. Y va. Las puntas de los pies bien alineaditas. Ajá. Que el de atrás no esté así. Eso. Muy bien. Muy bien. Igual. Las puntas de los pies bien alineaditas. Eso es lo bonito de estar aquí, por ejemplo. Estarlos viendo así. Si lo levanto es porque estoy abajo. Si estoy arriba. ¿Vale? Si lo levanto puedo bajar un poquito más. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. Pierna izquierda. Arriba. Arriba. Ahí aguanto. Sin mover. Me puedo detener. La silla, una mesa, de la pared. Obviamente también entre más arriba, más intenso. El trabajo es más fuerte. Y pierna. Cambio. Ojo. La pierna izquierda. Bien extendida. La pierna derecha. Flexionada. Sale. Ahí me quedo. Las puntas de los pies. Hacia adelante. Ajá. Bien. Muy bien. Muy bien. Bien. No se me agachen. Es que estaba viendo, estaba viendo el celular. Es que estoy viéndolas en el celular también. Bien. Vamos por 10 segundos. 2, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos arriba. Levanto mi rodilla derecha. A un ladito. Sale. En equilibrio. O me puedo sujetar, pero no hay ningún problema. En el pasado lo hice al frente. Aquí, yo hago a un lado. Me puedo agarrar de la pared también. O del hombro. Problema. Nada más no me la tumbe. ¿Cómo vamos? ¿No le estás? El cabello. Y tiempo. Cambio de lado. La pierna derecha. Bien extendida. La pierna izquierda. La flexionamos. Y ahí me quedo. Bien derechita. No se me agachen. Bien derechita. No se me agachen atrás. Normal. Naturalita. Bien. Ahí, por ejemplo, está así. Ahí. Entre más abajo, más intento. Entre más arriba, más fácil. ¿Vale? Si necesito estar arriba, está bien. Entre más bajes, más intento. Bien. Si está muy fácil, va. Si está. Estamos a gusto. Ahí nos quedamos. 5, 4, 3, 2, 1. 1, cambio. Pierna izquierda. A un lado. Sal. Muy bien. Estabá. Por equilibrio. Por ejemplo. Fortalezco mi tobillo. Trabajo en mi pantita. Siempre el abdomen. Vale. Siempre el abdomen apretadito. Si yo relajo el abdomen. Cheque. Si yo aprieto mi abdomen, estoy aquí. Me caigo, por favor. Lo relajo. ¿Sí? Eso es muy importante. Y tiempo. Muy bueno. Tómense un segundito, tomen una pausa, relajen esas piernas, estiren, caminen alrededor ahí de casa, de la cocina. Pueden caminar aquí un poquito. Tomen un poquito de agua. ¿Todos traen hidratación? Sí. Sí. Si le pueden compartir. Sí. Muy bien. ¿Cómo vamos? Vamos a hacer. Muy bien. Ok. Y se vino rápido. ¿Mandaron desde ayer? La encuesta. Me da razón. Muy bien. Piedad. ¿Cómo vamos acá? Muy bien, bien. Gracias. Muy bien. Fácil. Hoy fácil, ¿no? Sin movernos casi. Sí. No está bien, maestro. Sentaditos, como si estuviéramos en una silla, a gusto. Descansando, ¿no? Así es. Toda la sesión, descansando. Muy bien. Vamos a cerrar con nuestro tercer y último bloque, ¿sale? Continuamos con nuestra parte principal. Recuerden que es calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Algunas personas le llaman enfriamiento, pero lo correcto es vuelta a la calma, ¿sale? Entonces, vamos a cerrar nuestra parte principal con el bloque número 3. ¿Va? ¿Algo en el piso? ¿Va? En la siguiente sesión nos toca prácticamente todo costado. ¿Qué es? Bueno, es una, dos, dentro de cuatro. Así es, pero, ¿cuándo me? La primera de octubre. La primera de octubre. Vale, pues. Último bloquecito. Comenzamos con piernas abiertas a lo ancho de los hombros. Neutral. Voy a bajar en sentadilla. Bueno, banquito. Y ahí me voy a quedar. Sal. Allí a gusto. Abajo. No se me levante. Si necesito descansar, me tomo dos, tres segundos y después vuelvo a bajar. Y ahí me quedo. Bien derechitas, bien derechitas. Este bloque va a durar menos, pero vamos a hacer más ejercicio. ¿Vale? Diez segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Adelante. Y ahí me quedo. Sal. Uno. Y ahí me quedo. Entre más abajo, mejor. Entre más arriba, más fácil. Esta posición ya es buena. Ya trabajamos algo porque ya es un desequilibrio. Pero entre más bajo, mejor. ¿Vale? Diez segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Levanto. Pierna derecha. A gusto. Y ahí me quedo. Tranquila. Tranquilos en casa también. Cambio. Ahí me quedo. Para un lado. Para un lado. No me puedo agarrar. Me puedo agarrar. ¿Vale? Cambio. Voy atrás. No me agacho. Me quedo derechita. Trabajo mi abdomen. Tres. Dos. Uno. Y tiempo. Cal. Vamos. Neutral. 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 A lo ancho de los hombros. Saco mi cadera. Bajo. Y ahí me quedo. Me quedo abajo. Me quedo abajo. Muy bien. Buenas posturas. Muy bien. Diez segunditos. Tres. Dos. Uno. Cambio. Pierna izquierda. Sal. Y va. Seguimos. Seguimos. Todavía no estamos sudando. Entonces. Todavía tenemos. Todavía tenemos chance de hacer más. doble un poquito mi rodilla de la pierna de atrás. Un poquito. Libero tensión. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vamos arriba. Pierna izquierda. Vamos a descansar. Arriba. Solo izquierda. Está bien. Está bien. Claro. También puede hacerlo arriba. Cambio. A un lado. Cuidado con el calambre. Cuando me hagas al lado. Bien derechito. Y cambio. Voy atrás. Voy arriba. Y tiempo. Últimos tres ejercicios. Abro. Izquierda bien derechita. Derecha. Izquierda bien derechita. Derecha. Abajo. Y se pasó. Sí. Estamos al revés. ¿Verdad? Es que en el video. Sí nos vemos todos bien. Pero. Quizá al revés. En el video. Sí me están viendo. Para dónde. Como en el. Zumba. Sí. En el baile. También está. El instructor. Da la espalda. Bien. 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 Cambio de lado. Eso. Eso. Directo. Abajo. Me quedo abajo. Ahí a gusto. Ahí tranquilas. Tranquilo. Se me paro acá. ¿Verdad? ¿No me escuchan? Sí, maestra. Muy bien. Estamos con la entrada. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Pierna derecha. Arriba. Aguanto. Equilibrio. Tobillo fuerte. Abdomen apretadito. Derechitas. Muy bien. Muy bien. Lado. La misma derecha. Cambio izquierda. Arriba. Abro. Con este cerramos. Tres. Dos. Uno. Y tiempo. Muy buen trabajo. Muy bien. Relajo un poquito. Camino un poquito. Me hidrato como agua. Me seco el poquito sudor que tuvimos el día de hoy. Vamos ahorita a cerrar con nuestra vuelta a la calle. ¿Vale? Muy bien, Guille. Bien. Bien, maestro. ¿Cómo va? Bien, bien. Adelante. ¿Cómo va, Ilvia? Bien, maestro. Ya estoy sudando bien sabroso. Gracias. Aquí nosotros no, porque hay pastito. Está fresco. Fresco. Acá sí está caloroso. Muy bien. Vamos a cerrar con nuestra vuelta a la calma. ¿Sale? Ya nada más realizamos algunos ejercicios de estiramientos. Y terminamos la sesión. Está bien, maestro. Muy bien. Vamos con nuestra vuelta a la calma. Encuentren su espacio. Encuentren unas sombritas. No se me vayan a marear, ¿sale? Bien despacito. Con mis pies juntos. Pongo mis manos en mis rodillas. Y ahí me quedo sin doblarlas. Bien extendidito. Respiro profundo por la nariz. Exhalo por la boca. Extiendo a sus piernas en mis rodillas. Arriba. Extiéndalas. Ajá. Bien extendiditas. Tómalas. Ajá. Y luego no importa. No hay ningún problema. Pero no me doblen las rodillas. Inhalo profundo por la nariz. Exhalo por la boca. Bien, 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 bien. Despacito. Bien lento. Nos ponemos de pie. Bien, bien, bien. Despacito. No quiero que se me mareen. ¿Vale? Pues te tengo en algún lugar. Algún compañero. Algún compañero. Una silla. El árbol. Y voy a intentar tocar. Y bien. Puedo agarrarme del talón. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿No llegamos? Poco a poquito. Cuando termine el ciclo. Tiene que tocar. Ahorita le voy a decir cómo. Cambio. Izquierda. Ahorita va a ver. Tampoco llegamos. Tampoco llegamos. Tampoco. Tengo otra. Tengo otra. Perfecto. Abrimos nuestras dos piernas. Nuestros dos pies. Abro mis brazos. Y toco mi pie. Derecho. Con mi mano izquierda. Ahí me quedo. Respiro profundo por la nariz. Exhalo por la boca. Y directo cambio. Mano derecha. Pie izquierdo. Finalo profundo por la nariz. Exhalo por la boca. Toco el piso en el centro. Tengo otra. Bien, 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 bien. Despacito. Lento, lento, lento. Me voy poniendo de pie. Lento, lento, lento. ¿Qué me mareo? ¿Me mareo? Yo sí. Quienes vayamos subiendo. Tengo mi rodilla. Si no puedo de aquí, falo de aquí. Bien. Bien. Lo intentamos aquí. ¿Me puedo recargar? El árbol. Sin problema. Cambio de pierna. Así es más fácil. Sí, porque aquí tengo tu expresión. Más. Vamos. El rango. Muy bueno. Y vamos a respirar profundo por la nariz. Lo detengo dos, tres segunditos. Y exhalo fuerte por la boca. Dos más. Profundo. Exhalo. Último. Aquí, dejen todo. Profundo. Aguanto. Dos. Tres. Y exhalo fuerte. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Regálenme un minutito. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Minando las toxinas. Muy bien. El día de hoy se trabajó entonces, trabajamos fortalecimiento del tren inferior con ejercicios que se llaman isométricos, sin movimiento. Entonces, si se fijaron, la mayoría de la sesión solamente realizamos una contracción muscular, nos quedamos ahí y cuando relajamos es en donde el mecanismo del músculo hace su función, ¿vale? Se quedan estos ejercicios grabados. Recuerden, es muy importante alternar. No quiere decir que mañana lo vuelven a hacer. Y el viernes lo vuelven a hacer. No. Ahora podemos alternar entre lo que hicimos el miércoles pasado, esta del día de hoy, algunos estiramientos, no hacer lo mismo todos los días, ¿sale? Eso es muy importante, para que no se me vayan con esa. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias. Ayúdenme a poner un puntito en la conversación del grupo de WhatsApp. Quienes estén en la videollamada, un puntito nada más, para guardar su asistencia, ¿sale? ¿Y dónde se pone su nombre, maestro? En el grupo de WhatsApp. Ya pusimos nuestro nombre. Sí, pónganme de nuevo, no importa que hayan puesto su nombre, un puntito. Ahí en el... En el grupo de WhatsApp. Quiero ver así, puntitos, y con eso nombro asistencia, ¿sale? Maestro, pero yo no le sé eso, ¿en cuál puntito? Como un puntito. En WhatsApp, ponga un punto. Ah, en lugar de escribir. Ah, ok, y eso es todo. Así es. Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, bien hecho. Nos vemos el miércoles todos en videollamada. Nomás es poner un puntito, compañeros. Ahí es. Ok. Ok. Gracias.